Más noticias, el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, firmó un convenio de cooperación con el municipio del Cantón Ventanas para construir un centro de equinoterapia en ese lugar. La asistencia técnica del proyecto será impartida por personal especializado de la prefectura del Guayas. Jairala aseguró que en esta región se construirán cinco centros más para atender la demanda de los usuarios. Nos hemos comprometido a asistir al centro de equinoterapia futuro de Ventanas. Les vamos a entregar los planos de nuestro centro tipo, centro réplica que vamos a construir en breve en diferentes puntos de la provincia del Guayas. Y hemos comprometido también nuestra asistencia, la ayuda a través del centro de equinoterapia y de la fundación para que puedan trabajar con el personal capacitado.